¡Suscríbete! Ella es la luna La cocina El desvante espera Ven amigo, a jugar Y me chan para ti En la cara azul Bienvenidos todos a la casa azul Bienvenidos todos a la casa azul Es la verdad Vamos, entra Ven conmigo Ya está ¡A mí! Ver She said do you love me? I tell her only partly I only love my bed and my mom I'm sorry You know, ha 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 This is a birthday present for a friend of yours Ho ho ho! There you are Ho 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 ¡Gracias! ¡Mam, I want to play at the playroom! ¡Ahhh! ¡Oops! ¡Haley's lunch! ¡Haley's food! ¡Haley's food! ¡Haley's food! ¡What?!